¿Cómo va el tema de seguridad en el distrito? Con la Policía Nacional estamos visitando los colegios, más que todo viendo la Brigada de Autotoposición Escolar, donde nos hemos concientizado en que eso tiene que funcionar sí o sí en los colegios estatales, y estamos tratando de que todos los colegios tengan su brigada, ya concientizando a los directores, inclusive acá mismo le estamos avisando, porque ese señor estaba en Yotacopachas antes, ya teníamos ya una investigación, visitando nosotros al colegio, la directora nos dio a conocer que había una persona en ese colegio, lo cual las mamás los han ahuyentado, le ahuyentaba al señor y se fue al otro colegio, 22774, Divino Niño Jesús, donde las madres también han agarrado al presunto, este, ¿cómo le puedo decir?, un violador debe ser ese señor, porque ha estado de colegio en colegio, ¿no? ¿Este hombre realmente es joven y usaba su mototaxi para poder de alguna forma visitar la salida, en el momento de la salida de varios colegios? Sí, sí, justo, es un joven, bueno, no tiene la oportunidad de indagar muy allá de su vida, pero sí, nosotros estamos preparados para, con la policía, viendo todo ese tema de seguridad, inclusive la policía está mandando a cada colegio, este, policías también que han llegado a la comisaría, a brindar su apoyo, están llegando a todos los colegios. ¿Este hecho ha sido posible detectarlo, gracias también a la participación de muchas madres de familia, quienes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo? Claro, justo, es importante, las VAPES, las VAPES son donde nosotros, las madres están capacitadas a ver, a ver los niños que ingresan a su colegio, igual en la salida también, y es que nosotros estamos tratando de capacitar a ellos para que hagan la función como un policía, ¿no?, porque eso es lo que se tiene que hacer en todas las instituciones del Estado. ¿Cómo estarían iniciando esa jornada de capacitación para que los padres puedan conocer qué hacer cuando se enfrenten a este tipo de hechos? El sábado tenemos una capacitación acá en el Horacio Ceballos, el sábado va a ser en la tarde, todavía no tengo, a ver, tres y media creo que está, vamos a capacitar con la policía también, ya hemos tenido una reunión con ellos para ver el tema de seguridad, de VAPES, inclusive la supervivencia también está participando en todo ese tipo de actividades. ¿Cuál sería su llamada entonces a los padres de familia, a la comunidad en sí, para que ellos, sobre todo, cuidemos a los niños, a los más pequeños que no son más vulnerables ante estos hechos? Tomar atención más que todo a los niños, sé que los niños siempre dicen la verdad y siempre preguntarles, ¿no?, a la hora de salida, a la hora de ingreso, que vayan directamente al colegio, que no se junten con personas ajenas, no le hablen a personas ajenas y así vamos a poder evitar ese tipo de inconvenientes que hay en la ciudad. La preferencia es que los acompañen los padres después a regresar a cada uno de sus hogares, muchos de ellos lo hacen porque no tienen, digamos, tiempo, porque se encuentran trabajando, pero siempre destinar a un integrante de la familia para que los vaya a recoger. Sí, esa también es la recomendación, ¿no?, a todos los padres, acompañar a su niño y a la vez también recomendar, ¿no? Hay personas que siempre están en el colegio afuera, recomendarles que sus hijos no vayan por buena dirección a su casa, todo eso.